El día normal tocaron a mi puerta Y en el diablo vestido de mujer Y comenzó a hablar bonito Y poco a poco rostró toda mi piel Me dijo vente conmigo La vamos a pasar muy bien Tu ha sido el elegido Con placer te premiaré Solo tienes que aceptar Y con tu sangre firmar Algunas cosas perderás Pero todo la pena valdrá Y tomé su mano y me fui con él Llegado del pecado de amor por ti Tal vez ustedes hoy me juzgarán De los indianos se les aparecen Y ahí me platicarán ¡Gracias! 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 sangre firma, las cosas perderán, pero todo la pena va atrás. Me sumé su mano y me fui con él, llegando el pecado de amor por ti, con eso ustedes hoy me juzgarán, pero si el diablo se les va a aparecer, ahí me platicarán, un día normal tocaron a mi puerta, y en el diablo vestido de mujer, y en el diablo yo me fue. Yo me fui con él.